Hace varios años ya juntos, el 13 de abril del 2011, en una entrevista que yo le doy en mi programa, él ya nos confiesa que tenía una enamorada, es la misma. ¿Qué hago yo vestida de coneja? A ver, dígame, ¿qué hacía yo vestida de esa forma tan ridícula? No, y ahí hablaba él de enamorada. Ahí fue en esta misma entrevista donde él dice, tampoco, tampoco, ¿no? Pero ¿por qué no suelta? Quiero saber si tiene enamorada, ¿no? ¿Cómo es? Ya dos años. ¿Ah, sí? Y nunca salió, nunca ha aparecido contigo, en ningún lado. No, no, pero me apoyaba en la recolección de firmas de Fuerza 2011. ¿Es también japonesita? No, chimbotana. ¿Cómo recuerdo? No sé por qué, ahora no recuerdo por qué yo estaba vestida así, en un programa decente de la Televisión Nacional en horario estelar. Ha, ha, ha.